muy buenas a todos compañeros bienvenidos una vez más aprendido todo maestro de nada y bueno pues empezamos resulta que alfonso uno de nuestros usuarios como bien sabéis he hablado mucho de él en los últimos vídeos pues no se habló de que quería que entrará más en detalle con el osciloscopio que ambos hemos comprado que es el hantec y del que hicimos una revisión la verdad es que fue una un unboxing muy rápido del osciloscopio el de ese el hantec de ese o 510 20 p de 100 mega arcios y un giga por segundo de muestras por según un giga de muestras por segundo a ver si lo digo vale dos canales etcétera etcétera bien yo le dije y eso lo podéis vosotros escuchar en otros vídeos que por supuesto que sí pero que quería hacer a un contenido que estuviera mucho más completo y que sirviera no sólo para él sino también para futuros suscriptores en el futuro bien para testear un osciloscopio sabéis que el osciloscopio tiene una señal de una señal cuadrada de muestra con una frecuencia determinada fija y bueno no lo tiene sólo nuestro osciloscopio lo tienen todos los osciloscopios relativamente que estén bien no más allá de esos osciloscopios que se compran por internet de 20 euros que también los venden a 25 o 30 bueno pues generalmente siempre tenemos un terminal metálico en el que el osciloscopio tiene una señal cuadrada primero para calibrarlo y segundo también pues para trastear lo y probarlo no bien que vamos a hacer como compañero de viaje vamos a hacer un pequeño generador de señales hay mirad disculpadme porque lo estoy haciendo con el ratón un generador de uy que bien me ha salido para hacerlo con el ratón señales vale un generador de señales bien un generador de señales que nos va a sacar un tren de pulsos de señal cuadrada una señal así no sería vamos a hacerlo bien con propiedad una señal de diente de sierra no es así pero bueno más o menos y una señal triangular lo que no va a sacar es una señal sinusoidal porque la verdad es que lo he probado y no no estoy conforme que sería realmente pulir esta señal de diente de sierra vale y convertirla en una sinusoidal no deja de ser eso no penséis que es otra cosa cuando estamos hablando de esto vale entonces ese generador de señales con ese generador de señales ya podemos en nosotros sumar restar dos señales superponerlas vale y utilizar del hantec vale sacarle el máximo provecho y sacar la zona de las fórmulas matemáticas superposición de ondas etcétera etcétera así podemos entrar también en la curva de furia ver la superposición de esas señales ver cómo queda compuesta descomponerla en fin va a ser una gozada poder utilizarlo al máximo yo un general de señales no tengo porque tampoco dispongo de mucho dinero para para hacer determinadas compras y poquito a poco pues a mi nivel pues voy comprando cositas vale de todas formas os quiero decir una cosa mirad en youtube si cogéis esto hay un generador de funciones digo funciones porque son funciones matemáticas alicante no aliexpress aliexpress generador de señales generador de funciones o señales es lo mismo que mirad este lo montáis vosotros os lo digo porque esto está ahí generador de señales generador de señales generador de señales chicos esto que es que tontería no si he dicho generador de señales generador de funciones generador de señales busca generadores señales alquilar generador eléctrico esto es que además yo no sé qué está pasando que es generador de funciones amazon venga amazon bien bueno pues desde mirad este este que veis aquí en 14 euros en amazon en aliexpress está en 9 dólares vale para que os hagáis una idea bueno pues tiene señal seno triángulo y cuadrada y juega con una amplitud que está bastante bien de un hercio la frecuencia a un megahercio ajustable vale si tiene un ajuste bien y no sé el procesador que utiliza el procesador no tiene un microcontrolador un microcontrolador no tiene un circuito integrado dedicado que es este que no lo no lo puedo ver bien ahí que es el 226 cp 226 cp a ver si lo podemos nosotros ver qué demonios es eso 226 cp google 226 cp a ver qué es eso aquí aquí todos ahí investigamos investigamos hacemos luego ingeniería inversa y vemos esto será un circuito integrado dedicado para generar señales vale o sea específico para esto veis generador de señales bien generación de am y fm está en ttl compatible compatible ttl excelente temperatura estabilidad tal bueno en definitiva es un generador de señales sin más aquí está el diagrama de bloque para decirte en qué consiste esto resistores resistores temporizadores capacitores vale un amplificador operacional en fin un transistor que tiene ya la salida bueno en definitiva sirve para generar señales vale aquí tenemos circuito de generación de señales con ondas sin ajuste externo pues si compráis por ejemplo este este circuito integrado este circuito integrado que además te lo tiene que poner aquí el precio el xr 2 06 precio xr xr 22 06 precio yo siempre pongo aliexpress lo que pasa es que bueno hay x 22 r 06 no pues no está no está este chip pero bueno generador fijaos el precio de señales mirad el que hemos visto es este y además ya viene aquí con su metacrilato mira 5 con 50 compañeros entre amazon mirad en amazon 15 euros en aliexpress 5 con 50 y envío gratis os puedo garantizar que aliexpress a mí me funciona muy bien 5 con 50 ya que podéis tener un generador de funciones para probar vuestro y además esto es muy bueno porque insisto a mí lo que me parece extraordinario es que ya tiene un circuito integrado dedicado no se va a distorsionar la señal y tenemos entre un hercio y un megahercio vale me parece y además es un rango muy oportuno señal triangular cuadrada y sinusoidal que son las más utilizadas he hecho en falta de dientes de sierra pero bueno la de rampa pero vale bueno pues nosotros a nuestro nivel no lo vamos a comprar no lo vamos a comprar vamos a hacer un modesto generador de funciones que nos va a costar la friolera de un euro más o menos va a ser más básico que esto ese generador de funciones lo vamos a utilizar para luego bueno pues utilizar al máximo valga la redundancia las funciones más en detalle de nuestro osciloscopio Hantec y lo vamos a hacer de la siguiente forma si no queremos comprar un generador de funciones como ese que la verdad es que está tirado de precio cada el problema de esto es que sabéis que montáis los componentes pero no sabéis cómo funciona entonces eso para mí no es electrónica pero pero bueno igual también es cierto que no queréis perder el tiempo haciendo un generador de funciones y tenéis otro proyecto entre manos y necesitáis un generador de funciones oye pues también lo veo bien pero sí que es bonito en electrónica diseñar si tenéis tiempo que generalmente el tiempo es nuestro enemigo el dinero también pero el tiempo también bueno pues ese generador de funciones mirad vamos a utilizar un multivibrador un generador de pulsos un tren de pulsos de onda cuadrada vale y vamos a utilizar el famoso 555 que como bien sabéis eh hay una empresa que se llama quiero recordar que era signetics signetics en 1970 le llega un estudiante muy brillante que era hans el apellido no lo sé era sueco sueco no suizo esto de confundir sueco con suizo es diferente es otro país vale uno está en los países escondinados y otro pues no está tan escondido y está en otra zona bueno y el caso es que eh resulta que es eh durante el tiempo que estuvo con ellos no sé si era una especie de lo que hoy sería un un intercambio de estos un Erasmus y tal una empresa que se interesó por él bueno pues signetics le dejó que con la tecnología era una de las empresas punteras en tecnología le dejó que eh bueno pues hiciera progresos en lo que él consideraba los albores de los multivibradores lo que pasa es que sacó un multivibrador de 14 pines y al mercado saldría a un precio realmente costoso y el responsable de I más D le dijo oye mira me parece tu idea una propuesta estupenda pero es que es caro y no lo va a comprar la gente de forma masiva así que siguió indagando trabajando 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 optimizando hasta que al final sacó el famoso S o N 555 de 8 pines y sabéis como lo llamaron lo sacó en 1972 al mercado y le llaman la máquina del tiempo de los circuitos integrados claro imaginaos que el 555 me imagino que ya a estas alturas todo el mundo que esté medio metido en electrónica sabe perfectamente que es un temporizador que se utiliza para infinidad de cosas puede funcionar en modo estable o mono estable estable y borro esto es que bueno pues estable lo borrado se genera un tren de pulsos en función de unos parámetros que los dictaminan dos resistencias y un condensador como componentes discretos añadidos al circuito integrado y mono estables que solo tienes en lugar de un tren de pulsos tienes un pulso que está temporizado tienes un pulso en on en alto con un voltaje determinado el voltaje prácticamente que tú le des en la entrada al 555 que varía de 4,5 voltios a 16 vale sí que es cierto que hay algunos 18 voltios vale la tecnología con la que generalmente se ha trabajado siempre ha sido la tecnología eh 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 eran transistores BJT transistores bipolares y ahora ya se está utilizando la tecnología que consume mucho menos los famosos circuitos integrados CMOS vale estupendo transistores MOSFET ventaja pues que tienen un consumo infinitamente menor vale también son más caros la diferencia es que un 555 a mí me cuesta no sé si son 25 céntimos o 30 no llega y uno CMOS pues me cuesta 0.75 un euro dependerá de dependerá del uso que le queramos dar si estamos trabajando con un circuito donde la corriente es importante se trabaja con tensiones bajas y tal pues nos interesa trabajar con un CMOS pero si no es así y queremos un temporizador que luego va a un relé eh que está temporizando algún circuito de potencia tal o una alarma etcétera etcétera pues utilizaremos uno normal y sobra bien bueno pues este señor en 2003 ya llevaba vendidos concretamente Signetics Signetics se conoce en la actualidad como Philips y en 2003 llevaba vendido más de 1500 millones de circuitos integrados 555 eh vale que se han utilizado en la historia electrónica para un millón de aplicaciones desde inversores hasta temporizadores para temas eh industriales eh bueno es que tiene eh se utiliza en conjunción con transductores es decir con sensores de presión con sensores de de iluminación con sensores yo que sé todo aquello que se pueda temporizar contadores vale contadores infinidad de cosas con un 555 se pueden hacer filigranas vale y además es que el funcionamiento es tan sencillo con ocho pines que quieres luego está el 556 que son dos en uno vale bien seguimos compañeros bueno que necesitamos para para este circuito mirad como adicional yo os voy a proponer un generador de señales que tiene onda cuadrada que tiene onda triangular y que tiene una salida con una onda de diente de sierra vale esa es la propuesta que yo os hago eh con la posibilidad lógicamente de variar el voltaje puede variar el voltaje lo que no podemos hacer y eso os lo digo de antemano en eh el la onda la señal de onda cuadrada se puede variar la frecuencia y se puede variar el voltaje el voltaje se puede variar en todos los tipos de señales la frecuencia va desde 6.800 a 9.000 perdonad no 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 de 680 quiero recordar a 998 hercios vale esa es la frecuencia ¿sabéis lo que es la frecuencia? os lo digo yo a mi mujer la veo con frecuencia ¿cuántas veces? pues 5 veces al día si la viera 5 veces por segundo sería eh a mi misma mujer y mi mujer si fuera una función si esta fuera mi mujer esta fuera mi mujer un ciclo esta fuera mi mujer y la viera 5 veces por segundo 5 veces por segundo esto es un ciclo es decir que tiene es una función entera completa ¿vale? puede ser una función sin uso ideal de hecho esto es una función compañeros por eso la matemática en electrónica no la dejéis de lado la matemática porque la matemática esta es una función seno ¿vale? función senoidal pues una función seno seno de x desde el 0 al 360 de una función completa de 360 grados si esa función se repite que es mi mujer se repite 5 veces por 5 ¿vale? sería eh 5 ciclos y se repite en un segundo 5 ciclos por segundo y esto serían 5 hercios 5 hercios son las veces que se repite una función en un segundo ¿vale? de hecho hay una cosa que os sonará que se llama periodo el periodo es la inversa de la frecuencia me explico si la frecuencia es las veces que ves algo por segundo el periodo es lo que tarda ese algo en ejecutarse es decir esta función tarda en ejecutarse pues yo que sé vamos a decir que tarda 10 milisegundos 10 milisegundos en ejecutarse esta función bueno pues 10 20 milisegundos venga vamos a poner 20 milisegundos pues la frecuencia sería 1 partido t es siempre la inversa ¿vale? me da igual que esté aquí que está aquí luego el que está multiplicando pasa dividiendo y el que está aquí ahora al revés ¿no? ¿vale? es siempre la inversa bien entonces sería 1 partido 20 milisegundos que es 0, o mejor dicho 20 por 10 elevado a menos 3 y esto da si lo hacéis en la calculadora 50 hercios 50 hercios en una señal sinusoidal en España la corriente la tensión que nosotros tenemos en un circuito monofásico es decir de una fase la tensión es de 230 voltios no me digáis 220 220 era hace años con la última legislación y desde hace años la tensión que nosotros tenemos en nuestros hogares es de 230 voltios con una frecuencia de 50 hercios y la corriente que tenemos es alterna de hecho bueno que mal que me ha salido el alterno se representa así ¿verdad? alterna y la continua se representa así una línea recta bueno por eso se llama alterno porque la señal que nosotros tenemos es una señal sinusoidal ¿eh? es una función como esta seno en una señal os digo esto porque si hablamos de que vamos a hacer un generador de funciones y queréis aplicarlo a vuestro osciloscopio tenéis que saber diferenciar varias cosas mirad esto es rapidísimo es como si estuviéramos entre amigos ¿eh? ¿cómo veis? vale pues en una señal vamos a poner la señal sinusoidal que es la señal eléctrica los electricistas saben mucho de esto vamos aquí a este sería el punto en cero y esto sería el tiempo una señal en función del tiempo vamos a representar el voltaje que se mide como sabéis en voltios eso yo creo que lo sabéis de sobra pero bueno yo lo digo ¿vale? bien puede representarse la señal también en función de la intensidad ¿vale? se puede ver pero ahora vamos a representar la tensión ¿vale? en voltios en función del tiempo este es el tiempo que transcurre y esta sería nuestra amiga la señal bueno pues tenemos aquí la señal que ya venía por aquí así 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 seguía pum y sigue ¿vale? y sigue y sigue por aquí y sigue por aquí ¿vale? bien bueno pues unas un ciclo como hemos visto un ciclo sería corta empezaría aquí o al revés depende del flanco si empezamos por el flanco inferior empezaría aquí si empezamos por el flanco superior empezaría aquí la señal ¿vale? en el trigger empezaría la cresta aquí o la cresta aquí ¿vale? estos son crestas y es el punto de tensión la amplitud máxima que tiene en cuanto a voltaje esto se llama amplitud y longitud de la onda ¿vale? la longitud y la amplitud la amplitud que es esto como bien sabéis de aquí a aquí representa ¡ay! que mal se me ha ido representa el voltaje de aquí a aquí es decir desde la parte de la cresta inferior hasta la cresta superior sería el voltaje pico pico que habréis escuchado muchas veces y simplemente desde cero desde aquí hasta aquí sería el voltaje pico no tiene por qué coincidir el voltaje pico pico mucha gente me dice el voltaje pico pico es dos veces el voltaje pico pues no no siempre eso cuando la onda es simétrica pero imaginaos que la onda no sea simétrica y eso pasa mucho con con algún que otro transformador que la onda no es simétrica ¿eh? curioso pero es así imaginaos que es la onda es así veis que aquí esto esta altura voy a coger otro color veis que aquí el voltaje pico el voltaje pico este voltaje pico 1 voltaje pico 2 este voltaje es diferente a este lo que sí que podemos decir es que el voltaje pico pico es la suma de los voltajes esto suma ¿eh? la E está así rara esto suma la suma de los voltajes pico ¿vale? bien o mejor dicho porque eso es un sumatorio de muchos la suma del voltaje pico 1 más voltaje pico 2 vamos a dejar el pk porque hay libros que te dicen pk y otros que te dicen p simplemente voltaje pico y pico picos y 2p ¿vale? luego una cosita que tenéis que saber os lo digo porque estamos hablando de generadores de funciones es que en una onda se puede medir como os he dicho se puede medir la amplitud de la onda expresada bueno aquí esto debería haber llegado aquí ¿vale? la amplitud de la onda expresada en voltios pico pico y esa sería la amplitud ¿de acuerdo? o la longitud de la onda ya os he dicho que esto va en función del tiempo que es el tiempo que está en on o en negativo que sería t sub 2 y el tiempo que está en positivo ese ciclo ¿vale? porque un ciclo vamos a ponerlo con el fosforito sería a ver si me sale esto un ciclo sería esto igual que en una onda cuadrada un ciclo sería esto el tiempo que está en alto y el tiempo que está en bajo completo ¿vale? hasta que sube y bueno luego ya hace bien esto sería considerado un ciclo ¿vale? pues la suma de esos ciclos hemos dicho que es el periodo bueno pues ¿vale? esto está expresado en el osciloscopio en segundos ¿vale? pueden ser milisegundos microsegundos lo que sea son los dos parámetros que nosotros tenemos que tener en el osciloscopio la frecuencia que es la longitud de la onda que se expresa en segundos te va a dar generalmente el periodo también te van a dar el periodo el tiempo que tarda ese ciclo en representarse que pueden ser milisegundos o microsegundos o un segundo porque si es un ciclo por segundo pues evidentemente hace una función la describe en un segundo ¿vale? genera esa función en un segundo y ahí sí que coincidiría con la frecuencia ¿vale? porque si es la inversa pues uno dividido entre uno es igual que uno dividido entre uno que más da si es uno es uno ¿vale? ¿seguimos? ¿sí? venga más cosas rápidas del generador de funciones a ver vamos a ver no os quiero liar eh ni enrollar ni nada yo lo que quiero es que sepáis un generador de funciones pues genera funciones pero demonios que dentro de las señales que sepamos que es importante o no en un generador de funciones que se mide ¿no? vale nuestro generador de funciones mirad esto es opcional pero sería importante que lo tuviéramos voy a hacerlo por bloques ¿vale? y aquí vamos a tener como opción un regulador de voltaje la señal de entrada es de 12 voltios una tensión de 12 voltios a continuación y en serie en la entrada un temporizador el temporizador sería el 555 que ese temporizador lo que me va a hacer es de multivibrador y me va a generar una señal lo pongo aquí para que lo veáis un tren de pulsos ¿vale? y a continuación una vez que ya tenemos este temporizador con un regulador de voltaje lo que tendríamos es una serie de filtros concretamente solo dos filtros uno porque desde aquí yo tendría una señal la señal cuadrada evidentemente aquí tendría la señal cuadrada y aquí tendría la señal triangular y aquí tendría la señal de diente de sierra ¿vale? y se haría con unos filtros bien me imagino que el 555 sabéis cómo funciona básicamente un 555 quien realmente regula el tiempo de carga y descarga como os he dicho hay dos señales una que es la señal que está en ON y otra que está en OFF ¿vale? la señal que está en ON es la señal que está en tensión y la que está en OFF es la señal que está supuestamente en 0 voltios ¿vale? supuestamente 5 voltios pueden ser 12 puede ser lo que sea lógicamente cuanto la señal tenga menos voltaje pues la señal pues será más pequeña si son 2,5 voltios pues la señal bajará ¿vale? y aquí también si es en ON lo que estamos bajando y si es en OFF pues tal luego esta señal cuadrada con el 555 con la fórmula que nosotros tenemos podemos cambiar el ciclo de trabajo es decir aquí en esta señal si os dais cuenta está hay una cosa que se llama duty me parece que se escribe así duty cycle corregirme si me equivoco que es ciclo de trabajo ¿vale? ciclo de trabajo bien bueno pues el ciclo de trabajo aquí si os dais cuenta ¿de cuánto es aquí? pues aquí por lo aparentemente es de 50% están ON 50% están OFF ¿vale? ON OFF eso quiere decir eso quiere decir que tendremos la mitad de intensidad de corriente a la salida ¿vale? en principio porque no tenemos el 100% de la intensidad de corriente en apariencia eso sí siempre con la máxima potencia o el máximo par de potencia en la salida ¿por qué? porque aquí no hay pérdidas por disipación de calor en cuanto a la potencia lo que pasa es que en esos pulsos mandamos los pulsos con el máximo que eso es lo mejor que tiene esto con el máximo voltaje y la máxima intensidad de corriente ¿vale? cuando lo mandamos o mandamos todo mandamos cero y esto puede ser imaginaos aquí es al contrario ¿no? aquí y este este y este es al contrario si esto lo estamos aplicando a un motor o un dimmer de un led es decir un dimmer es una como es una resistencia que varía la intensidad lumínica de un led aquí por ejemplo pues si tenemos una luz este foco lucirá poquito y aquí porque aquí realmente imaginamos que está 10% on 90% off ¿vale? son pulsos con un duty cycle de 10.90 ¿vale? esto es un duty cycle de 90 on y 10 off ¿vale? es decir claro aquí la intensidad lumínica será máxima ¿vale? bien y si está al 100% 100 bueno pues lo que hacemos con el con con esto es que distinguimos con el 555 por eso os he dicho que no es un generador de funciones pero se puede utilizar para tal porque como temporiza ahora veremos cómo vamos a engañar al 555 para que funcione mirad cuando el tiempo este esto es un tiempo que lo hemos visto antes que era importante calcularlo el tiempo el tiempo uno el tiempo que está en on vamos a llamarle tiempo en on y tiempo en off el tiempo que está en on es el 555 tiene en una de sus salidas que lo veréis dos resistencias y un condensador a masa ¿vale? bueno de aquí coge de aquí se coge un punto de aquí se coge otro punto uno va al trigger otro a la tensión umbral pero bueno prácticamente quiero que os quedéis con la copla de esto de que son dos resistencias y un condensador ¿vale? r1 r2 y c ¿vale? bueno hay una letra en matemáticas que se llama tau y tau es el tiempo el tiempo que nosotros tenemos de carga y descarga de un condensador carga o descarga puede ser si entramos en temas a nivel universitario más complicado pero no vamos a entrar en ese detalle en definitivo un tau es el tiempo expresado en segundos que tardaría en cargar y descargar un condensador dependiendo de dos parámetros dependiendo de la resistencia que tenga el condensador oye pues esto es muy básico si la como es una multiplicación si la resistencia es mayor el paso de corriente ¿cómo será? pues vamos a hacerlo con esta prueba con esta este ejemplo tenemos un el cable una cañería vamos a hablar de un líquido que es el agua y tenemos un recipiente que es el condensador condensador ¿vale? que está hermético y bueno pues tenemos aquí una cantidad de de líquido que equivale a a la corriente en electrones ¿vale? y que se llena y cuando se llena ya deja de pasar la corriente en principio ¿vale? cuando se llena pues ¿qué va a pasar? si este condensador un poco por establecer una relación con el tau este que os decía con el tau si este condensador es el doble de grande el doble de grande pues tardará justo en llenarse pues dos veces el T el tiempo ¿vale? ¡ay! como estoy con esto dos veces tiempo si esto tarda un tiempo pues aquí tardará otro tiempo dos veces tiempo tardará justo el doble es decir dependerá de la capacidad del condensador la capacidad del condensador es la capacidad que tiene para almacenar energía si es más grande el condensador pues tardará más tiempo en cargarse con lo cual el tiempo de carga o de descarga será el doble ¿de acuerdo? al ser una multiplicación pues con independencia de la resistencia como sea pues será mayor o menor os digo esto porque quiero que sepáis por qué están las resistencias y los condensadores si no no tiene sentido esto vale luego esto se entiende ¿no? un condensador más grande más pequeño las unidades del condensador hacia grandes rasgos la unidad de carga de capacidad del condensador es el faradio 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 pero como es una unidad muy grande de capacidad vamos a utilizar habitualmente el microfaradio ahora ya con los supercapacitores sí que vemos un faradio y cinco faradios pero bueno el microfaradio que equivale a 10 elevado a menos 6 a menos un millón de faradios el nanofaradio que lo utilizaremos en el proyecto nuestro 10 elevado a menos 9 faradios ¿vale? mil millones y el pico faradio un billón 10 elevado a menos 12 faradios un millón de millones ¿vale? en negativo es decir 1 dividido entre 10 elevado a 12 ¿vale? eso es lo que significa el negativo 1 dividido entre 10 elevado a 6 ¿vale? o sea es un 0,0000001 bien faradios ¿correcto? ¿cuanto más pequeño sea? aquí que es más pequeñito que es pico faradios antes se cargará y antes se descargará con lo cual el tiempo pues será menor en igualdad de condiciones y ahora también te dice como es una multiplicación que si yo a esto aquí pasa directo ¿verdad? pero ¿qué pasaría si yo pongo obstáculos? pongo obstáculos pongo obstáculos pongo obstáculos pongo obstáculos pongo obstáculos ¿vale? con la misma bueno aquí vamos a dejar un un pasillo uy vamos a dejar un pasillo ahí bien bueno pues muy sencillo ahora ya le va a costar más a los electrones circular para llegar al capacitor al condensador se llama capacitor precisamente porque tiene capacidad para almacenar energía nosotros lo conocemos en España como condensador va a tardar más entonces cuanto mayor sea la resistencia si tiene una resistencia pequeña pues se cargará antes que si tiene una resistencia grandota que tiene un montón de obstáculos aparte de que habrá disipación aquí habrán pérdidas por disipación de calor habrá potencia disipada en forma de calor y esas cositas que suceden en cualquier resistencia cuanto mayor sea la resistencia pues más tiempo tardará en llegar energía para cargar este condensador si el condensador hemos dicho es el doble de grande pues ya está resistencia más grande resistencia más grande tiempo de carga y descarga más grande condensador más grande tiempo de carga las dos cosas más grandes pues en proporción es directamente proporcional es una multiplicación no es una división con lo cual si sube los dos el tiempo más cualquiera de los dos que suba pues ya sabemos que el tiempo de carga o descarga será mayor esto se utiliza mucho el tau se utiliza mucho para temporizar determinados circuitos vale un condensador en serie con una resistencia bueno vamos allá con más cosas vale es que esto era importante porque aquí en realidad si os dais cuenta no deja de ser más que un tau si aumento la resistencia pues aumentará el tiempo de los pulsos y ahora mirad veis este tiempo que está en on y este tiempo que está en off pues la fórmula para el 555 es el tiempo que está en on es igual al logaritmo neperiano de 2 por r1 más r2 por c por el capacitor por la resistencia por la capacidad que tiene el capacitor resistencia sabéis que se expresa en ohmios ahí no hace falta que yo os diga nada porque ya lo sabíais me imagino vale ese es el tiempo que estaría en on aquí y el tiempo que estaría en off lo podemos calcular también que es esta zona de aquí abajo vale este es en on y este es en off lo podríamos variar a nuestro gusto que es lo bueno logaritmo neperiano de 2 esta es la calculadora como ln pero es el logaritmo en base e de 2 que esto es igual a 0, a ver si lo tengo yo aquí por eso 0,68 puede ser logaritmo neperiano de 2 0,69 lo veréis por eso esta formulita también la podéis ver en lugar del logaritmo neperiano podéis ver que multiplica por 0,69 es lo mismo para que sepáis de dónde ha salido esto podría explicar un día dónde sale el logaritmo neperiano si algún día lo queréis saber pues os lo explico sin ningún tipo de problemas por resistencia 2 por c vale este sería el tiempo que estaría en off dependerá de la resistencia 2 vamos a vamos a acotejar un momentito que no se me ha ido la cabeza eh 555 eh tengo por ahí el datasheet pero pero no lo voy a utilizar efectivamente lo veis r2 por c efectivamente bien bien ya sabemos esto y la suma del periodo eh aquí parece que sea una que os estoy haciendo la cruz pero no, no os estoy haciendo la cruz y la suma de los dos es el periodo que es tiempo en on más tiempo en off y la inversa es la frecuencia frecuencia a la que yo voy a puedo controlar puedo diseñar la frecuencia la frecuencia es 1 partido t vale o sea que yo puedo decir pues quiero esta frecuencia ojo porque lo que nosotros vamos a intentar en el diseño mirad a ver si yo soy capaz de ser persona mira se me ha quedado ahí la luz esta que chula parece un parece un cuadro de miró en su época esta minimalista vale mira compañeros mirad una cosita eh luego ya pasamos directamente al circuito eh pero si entendéis esto vais a saber diseñar este circuito modificarlo y yo que se y hacer mil cosas mirad una cosa la descarga de un condensador vale es si veis en la gráfica la carga de un condensador aquí tenemos uuuu la carga de un condensador este sería el tiempo de carga de un condensador a lo largo del tiempo el tiempo de carga sería así uy que mal me ha salido que sería una parábola o una parábola no así el tiempo de carga y el tiempo de descarga de un condensador sería así lo contrario una parábola vale una parábola invertida bien bien estupendo bueno pues que es lo que hace un condensador no se descarga lineal no es una descarga lineal es progresiva vale no es una descarga así se carga así lineal en tanto tiempo de forma progresiva no 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 es tiene una progresión exponencial vale bien pues mirad aquí como convierto yo esa señal pulsante esta señal pulsante este tren de pulsos esta señal cuadrada a una señal de diente de sierra pues le le pongo una resistencia y un condensador en una configuración determinada vale que la veréis ahora en el proteus y lo que hace en la carga no va a subir de 0 a 5 voltios de forma inmediata sino que lo va a hacer a través de un condensador y lo hace así 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 y cómo se va a descargar pues tampoco se va a descargar de forma inmediata porque hay una resistencia y un condensador acordado la resistencia lo que va a hacer es darle energía de forma progresiva y el capacitor condensador también va a ir cogiendo de forma progresiva energía y se va a descargar de la misma forma a través de la resistencia y va a hacerlo así va a hacerlo pues al contrario así y aquí ya tengo mi primera mi primera función oh y que no me sale y así aquí también en la descarga mi primera función de diente de sierra lo veis bien tenemos esta y ahora cómo voy a hacer la otra pues voy también a utilizar otro tipo de condensadores y resistencias con otras con otras a ver si lo digo con otros valores y lo que hará será hacerme esto voy a aumentar la resistencia voy a utilizar un condensador paralelo con otro y me va a dar una señal aproximadamente de triángulo y cómo voy a hacer que la he probado pero no me gusta una señal una señal sinusoidal bueno pues sería tan sencillo en teoría como cuando yo llegara a una parte determinada esto con un condensador suavizarlo y esto igual eso se puede también suavizar con una resistencia que lo he hecho y pasarlo por un amplificador operacional o por un transistor para porque se queda una señal muy plana con muy poca amplitud con muy poco voltaje entonces lo que lo pasas por un transistor y aumentas esta señal pero no lo he hecho porque se queda prácticamente así mirad se queda como una señal que parece una señal triangular más que si o sea se queda un poquito más a ver se queda como una señal triangular pero capada entonces he preferido no hacerlo os explico esto para que sepáis un poco los entresijos de cómo se hace el generador de señales que no tiene nada vale y dicho esto ya que me habéis aguantado hasta aquí ahora sí que nos vamos ya a ir a proteus nos vamos a proteus a ver aquí y bueno mirad queréis que lo hagamos desde cero yo creo que no os lo explico por partes mirad aquí yo lo que tengo es bueno pues un 550 olvidaos de esto olvidaos de esta parte olvidaos de esta parte vale de esta parte de aquí me interesa que ahora mismo centréis vamos a ver si os centréis en esta esta simplemente es la configuración de un 555 con un tren de pulsos de hecho vamos a borrar esto estos proteus sabéis que es como multisim es una herramienta que se utiliza mucho en electrónica he puesto un reloj que me cuenta la frecuencia en la salida de la patada 3 del 555 este os explico cada pata para qué sirve venga el vcc vcc son dos c es porque es el voltaje referenciado a masa vale en este momento lo estoy alimentando con 12 voltios bien 12 voltios que entran a través del vcc gnd que es la patilla 1 va a masa el trigger que es el disparador vale cuando dispara que es el que lleva a negativo bueno a paso bajo la salida del 3 el umbral la tensión umbral que siempre lo que hago es puentearla con el trigger y va por debajo de este divisor de tensión acordaos que el divisor de tensión este y el condensador hacían la labor de un temporizador un tau os recordáis que daba un tiempo determinado con lo cual variando las funciones variando como hemos visto ya la fórmula la resistencia y el condensador pues vamos a obtener lógicamente una frecuencia u otra la frecuencia tiene que ser simétrica ahora lo veremos por qué porque si no es una frecuencia mirad en el dibujo a ver aquí nosotros podemos variar el ciclo de trabajo podemos variar el ciclo de trabajo mirad esta la señal no cuadrada que sale del 555 y claro me interesa que sea 50% que esté en on 50% que esté en off porque para que la señal me dé es el truco que yo he hecho para que la señal me dé perfecta me dé una señal así chula y cuando yo haga la señal triangular pues que me salga un triángulo porque si esto el ciclo de trabajo lo varió con la resistencia y me sale un ciclo de trabajo tal que así para una señal cuadrada pues puede quedar relativamente chulo que queda así, 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 que queda así evidentemente varió la frecuencia porque es la suma la frecuencia la suma del estado en on y el estado en off ¿vale? pero deformo la señal ¿vale? deformo la señal porque fijaos que aquí el diente de sierra vamos a hacer la señal triangular, aquí el triángulo sería así quedaría aquí, cuando es tan alto es tan alto, así quedaría quedaría aquí, quedaría aquí, quedaría horrible por eso lo interesante cuando no tenemos un circuito integrado que genera señales es que la señal que salga sea una señal que el tiempo que estén off y el tiempo que estén on eso no lo tocamos, de hecho vamos a ver cómo se deforma y que lo hacemos ya a piñón que siempre nos dé la misma señal por eso los reguladores que, bueno los reguladores los generadores de señales no deforman la señal, simplemente lo que hacen es por igual por igual hacerlo, por igual eh, por igual hacerlo más pequeño, más grande y aquí, si lo pongo aquí, el triángulo también se hace pues por igual, no se deforma, no es un lado más grande que el otro en un 555 pues sí que es un lado más grande que el otro entonces, o se queda el triángulo así, por igual o se queda muy estrechito así ay, que no me sale se queda el triángulo más estrechito así pero nunca se va a quedar un triángulo así, deformado no sé si me explico así, vale y el diente de sierra aquí saldría horrible saldría un diente de sierra así y así así y casi una recta así y así, vale bien, lo entendemos entonces, como me varía el ciclo de trabajo pues es una putada, el 555 para esas cosas ahora lo veréis sobre la marcha en Proteus pero también es cierto que es barato podemos variar la tensión, aquí podemos variar la tensión de 12 voltios y no pasa nada porque lo único que nos hace es la cresta, lo que es el voltaje pico pico pues lo vamos reduciendo y se hace pues más alto más ancho, vale bien, vamos a ver esto esto es así, aquí lo único que tengo yo es controlo la longitud de onda de la señal, ahora lo veremos tengo una resistencia y un divisor de tensión, vale que está conectado aquí bien esto, esto, esperad un segundito porque aquí aquí esto, esto lo que voy a hacer es esta señal fuera y esta señal fuera y luego ya esto no, esto, para no liaros, vale bueno, como veis, yo le he dado forma veis estos condensadores que están así vale pues están así, bien yo le he dado forma, el primero ya sale directamente del tren de pulsos y con el tren de pulsos yo de aquí pues lo que hago es variar ahora lo veréis variar el voltaje, variar la altura la puedo variar y desde aquí yo lo que hago, aquí varió el voltaje vale, varió lo que es el voltaje pico pico de mi señal cuadrada de forma directa vale esto está bien, esto está bueno porque también podría variarlo para el resto, pero no me interesa porque yo lo que quiero ya veréis lo que quiero hacer con esto, vale olvidémonos ahora de estos dos condensadores, vale estos son filtros, simplemente, filtros para que deje pasar una tensión determinada acordaos que es una señal pulsante el condensador en señales pulsantes funciona como una reactancia, como una resistencia que se opone a la corriente con lo cual dejará pasar una mayor o menor corriente habrá una mayor o menor caída de tensión con lo cual, bueno, pues de alguna forma me va a dar la tensión que yo necesite para marcarme un voltaje pico pico determinado para cada onda aquí hay una onda que es la primera onda que es la de diente de sierra y aquí si os dais cuenta, además utilizo lo mismo una resistencia y un condensador acordaos lo que os estaba diciendo antes vale es una resistencia y un condensador con esta configuración es un filtro pasabajos vale, ahora veréis por qué lo que es un filtro pasabajos ojo con esto porque si yo cambio la velocidad de ahora os explico un poco las limitaciones que tiene el 555 bien de momento lo vemos y aquí tenemos la otra salida que luego la conectaré que sería la señal de la señal triangular señal cuadrada aquí que es la primera que vamos a ver la señal aquí aquí, olvidaros de estos dos condensadores que son filtros la señal de diente de sierra y aquí la señal triangular correcto, venga vamos a darle al play y aquí simplemente es el 555 en modo en modo en modo en modo estable es decir, con un tren de pulsos vamos a verlo me interesa que haya pasado esto mirad, veis la señal de reloj tal y como está configurado si queréis podemos hacer los cálculos pero los podéis hacer vosotros en casa la tensión que está en ON y la tensión que está en OFF la suma de las dos tensiones es el periodo y la inversa del periodo es la frecuencia como decíamos y nos da una frecuencia de 686 hercios de entre 686 hercios a 868 he variado porque he puesto una resistencia variable para que varie la frecuencia correcto? no, mirad a 1198 ahí a 1233 o sea, 1,2 kilohercios este circuito funciona de entre 1,2 kilohercios la verdad es que el rango es muy pequeño acordaos que el que valía en Aliexpress 8 euros, 7 era desde un hercio hasta un megahercio pero bueno, pensad que esto no vale ni un euro o sea, hacer esto es un euro y es un nada, media hora de trabajo y sabéis como lo estáis haciendo y podéis hacer cosas más sofisticadas y más chulas y si tuviéramos un microcontrolador y un baractor o sea, un baricap se harían maravillas pero bueno, de momento tenemos lo que tenemos y hemos utilizado un condensador de 100 anofaradios si este condensador lo hiciéramos más pequeñito pues aumentaría vamos a ver, no voy a explicar nada si es más pequeño ¿cómo será la velocidad de arreglo? pensadlo un momentito se carga y se descarga antes la velocidad de arreglo entonces será pues mayor porque se carga y se descarga antes igual que si las resistencias fueran más pequeñas la velocidad de arreglo sería mayor pues efectivamente hemos pasado mirad ahora fijaos, de nada de 686 a 6,8 kilohercios ya a ver, 5000 esto está mal, ¿no? de un kilohercio a a 4,330 antes había a 4,3 kilohercios o sea, que hemos ganado una barbaridad estamos trabajando en otro rango ¿vale? antes estábamos trabajando en el rango de hasta prácticamente un kilohercio que no llegábamos y ahora ya llegamos hasta los 5 kilohercios ¿de acuerdo? solo variando el condensador por lo que os he dicho antes porque esto en realidad es un tau es decir, es un es un truco en diseño eléctrico que en el que se tiene en consideración una resistencia y un condensador que se multiplican ambos la capacidad por la resistencia en realidad son resistencias ambas una es una resistencia una reactancia capacitiva que es una resistencia en corrientes alternas no constantes y la otra es una resistencia pues a piñón constante ¿de acuerdo? que funciona igual esa resistencia para alterna, para tensión o corriente alterna que continúa vale hemos visto el truco para subir la frecuencia y diréis que chulo pues si yo tuviera en paralelo diferentes con unos pulsadores podríamos pasarlo sí si tuviera también con un microcontrolador podríamos modificar la frecuencia como habíamos visto antes incluso si yo por ejemplo pusiera uno de un nanofaradio pues estaríamos trabajando lo que no sé si el software me lo va a permitir creo que no ¿eh? que la velocidad de reloj se va a volver loco el ordenador mira ya me está dando error ¿lo veis? pero por ejemplo no me deja un nanofaradio pero por ejemplo yo que sé a ver si con 5 nanofaradio me deja y no se vuelve loco el ordenador me dice que no me dice que vaya está el móvil tonto hoy bueno pues no me deja pero a medida que subamos el valor pues vamos a tener pues una frecuencia por ejemplo mil nanofaradios sería igual que un micro que un microfaradio vale y bajaría la frecuencia estaríamos hablando de 132 pues a 90 vale por el tema del tau ¿veis como ahora entendéis mejor esto? yo lo he dejado en 100 nanofaradios y en función de esta frecuencia he trabajado con los diferentes circuitos estos circuitos son filtros pasivos concretamente tal y como están colocados estos y son filtros pasabajos es decir dejan pasar por eso hay que tener cuidado porque dejan pasar las frecuencias bajas por eso me interesa trabajar con frecuencias bajas si yo estuviera trabajando con frecuencias de yo que sé 150 kHz pues no me dejarían pasar la señal vale con lo cual tendría un problema y ese problema no lo tienen los generadores de señal los circuitos integrados que están hechos a medida o sea se mediría todo al traste tendría que utilizar otro tipo de configuración de condensadores y seguramente como el voltaje se me atenuaría mucho tendría que utilizar amplificadores operacionales vale para ponerlos en en modo si amplificadores operacionales para para multiplicar por x pues esa tensión vale por 10 por 100 por lo que fuera por culpa de la atenuación del condensador porque tendría una resistencia una resistencia en circuito alterno pues es muy importante una reactancia altísima vale y no me dejaría prácticamente tener una tensión a la salida para que yo pudiera ver una señal se me mitigaría mucho vale ahora mirad esto no lo habéis visto pero ahora ya vamos a ver la señal en el osciloscopio vamos al osciloscopio bien veis tenemos la señal amarilla aquí y tenemos la señal en el osciloscopio esta señal del osciloscopio si cogemos el voy a poner esto aquí así si cogemos el cursor veis en on el tiempo que está en on a ver que estoy mareado yo también estoy mareado eh bueno el tiempo a ver el tiempo que está me están es que me están mandando whatsapp me están mareando le voy a decir a mi hermana que es mi hermana le voy a decir cariño cuando esté con esto pues el tiempo que está en on es de 710 microsegundos ¿no? ponen microsegundos o milisegundos no sé si milisegundos mili 1,3 no microsegundos 710 microsegundos y el tiempo que está en off lo podemos ver aquí en off es de prácticamente el mismo 740 microsegundos si nosotros por ejemplo sumamos esto y este resultado che de verdad y este resultado lo lo dividimos porque este es el periodo si sumamos estos dos tiempos que están en on y en off nos va a dar el periodo y la inversa del periodo es la frecuencia pues nos va a dar una frecuencia que va a coincidir con esta con 685 hercios ¿vale? eso lo tenéis claro en un osciloscopio esto es importante y luego aquí es la amplitud ¿vale? la amplitud que nosotros tenemos esta es la longitud de onda y esta es la amplitud la amplitud que nosotros tenemos es de nada se ha cebado mi hermana hoy voy a tener que bajar esta a ver cómo se puede bajar no se puede bueno lo he tenido que guardar en el cajón que follón que follón disculpadme bueno pues la amplitud son cosas del directo la amplitud es simplemente el voltaje que nosotros tenemos de pico a pico ¿vale? que son 6 voltios bien ahora veréis que esto yo lo que hago también lo puedo variar con esto que hay aquí a ver si ah ¿por qué lo he puesto en pausa? vale esto lo puedo variar yo con con ¿lo veis que lo vario? porque simplemente he hecho a la salida un divisor de tensión ¿sabéis cuál es la fórmula del divisor de tensión? ¿no? me imagino que sí ¿queréis saberlo? para aquellos que no lo sepan venga la fórmula del divisor de tensión voltaje de salida vaya voltaje de salida mi hermana aún va achacando voltaje de salida es igual al voltaje de entrada la resistencia 2 resistencia 1 más resistencia 2 ¿vale? esto me va a dar el voltaje que yo tengo en la salida por eso en un divisor de tensión que yo tengo dos resistencias un divisor de tensión no deja de ser esto ¿vale? bien y aquí tengo una salida este sería el voltaje out y este sería el voltaje in esta sería la masa por ejemplo ¿vale? imaginaos que esto es de un kilo ohmio y esta es de un kilo ohmio ¿vale? voltaje out compañeros sería pues voltaje de entrada vamos a poner un voltaje de entrada de 12 voltios ¿vale? cuando las resistencias sean iguales vamos a saber que es la mitad pero yo quiero que vosotros veáis por qué voltaje de salida o sea voltaje de entrada 12 voltios lo pongo aquí ¿eh? debería haber sido la fórmula aquí pero bueno está aquí y la fracción la pongo aquí resistencia 2 resistencia 2 un kilo ohmio quitamos lo de kilo ohmio porque va a ser kilo ohmios y kilo ohmios no hace falta que convierta la unidad a ohmios porque los miles las unidades un K y un K se van ¿no? y aquí un kilo ohmio más un kilo ohmio esto que me da pues dos kilo ohmios lo ponemos aquí dos kilo ohmios un medio de 12 queda pues un medio de 12 la mitad de 12 queda pues seis voltios efectivamente aquí en el voltaje out tendré seis voltios ¿bien? esto es un divisor de tensión ¿vale? a veces no lo sabéis ¿veis? aquí he hecho simplemente que el voltaje que me llega que es de 12 voltios pues lo lo controlo para controlar lo que es la amplitud de de la señal ¿vale? que es el voltaje lo veis que el voltaje ahora disminuye lo a mi voluntad estupendo bien bueno también puedo variar la frecuencia pero mirad si vario la frecuencia fijaos en el detalle voy a quitar ya los cursores mirad el detalle ¿queréis que quite también el verde este que os molesta? insisto el programita este es proteus ¿eh? vuelvo a repetirlo y también está el multisim y hay muchos en la red este es un simulador de circuitos que también a través del eagle te hace placas PCBs y tal y es muy bueno a mi me gusta mucho a ver mirad con esto ahora estoy en la parte del 555 aquí estaba actuando sobre la salida sobre el voltaje solo ¿vale? bien pero aquí ya actúo si cambio acordaos de la formulita que tenía antes que era voltaje on voltaje on voltaje en on perdona el on estaría aquí arriba el voltaje en off estaría aquí ¿no? voltaje en on es r1 más r2 por c por 0,6 que era el logaritmo neperiano de 2 ¿vale? pues me va a variar esto ¿no veis? el ciclo de trabajo y ahora hay pues aquí un 90% y también me varía si dais cuenta la frecuencia aquí arriba pero ¿qué me va a pasar aquí? compañeros no me interesa esto porque yo cuando ponga el circuito este el circuito pasivo que lo que hace es suavizar la carga y la descarga de los condensadores es decir yo lo que tengo son condensadores que cuando yo los alimento van a crecer exponencialmente y cuando los descargo van a decrecer exponencialmente la descarga va a descargarse en este poquito tiempo ¿vale? con lo cual se va a deformar la señal un circuito integrado no deforma la señal ¿vale? o no debe deformar la señal cuando tú bajas la frecuencia pues baja de forma simétrica es el problema de 555 para esta configuración porque es muy sencillito esto lo ideal es tenerlo simétrico y de aquí no tocarlo y decir bueno pues la frecuencia no la quiero variar podríamos variar también el condensador podríamos tener un condensador variable o tener un varicap ¿vale? pero también variarían al variar la frecuencia pues pues estamos en este circuito también atenuando más o menos la señal con lo cual tendría que tener para cada frecuencia pues un amplificador operacional para que me lo ajustara y tal y todo eso ya lo hace internamente el circuito integrado ese que hemos visto que se le quiere ese alrededor no sé qué pero de esos hay miles a la venta ¿vale? generadores de señales pero yo no tengo ninguna mano pues 555 insisto este circuito vale un euro no vale más entre la placa y tal que es una placa de esas malas pequeñitas y es para hacer la prueba para Alfonso para que lo vea y bueno y para tener también un generador de señales que no está mal aunque vayamos a piñón fijo que vamos a ir a 686 por eso os explicaba si que vamos a poder esto pues variar el voltaje mi hermano no para de mandar fotos de un viaje que ha hecho y bueno y ahora vamos a vamos a ver la primera señal es cuadrada perfecta la segunda señal la segunda señal es de diente de sierra simplemente es bueno por aquí no sería por aquí no por aquí no a ver voy a quitar esto porque por aquí no sería por aquí no sería aquí bien la segunda señal aquí perfecto y ahora sí que la voy a visualizar vale que es la azul la azul la visualizamos y qué pasa aquí que no se ve ahora no quiere verse antes y ahora no no entiendo nada qué pasa aquí se ha vuelto tonto esto bueno vamos a hacer una cosa lo cerramos y lo abrimos de nuevo porque a veces pasa esto es como el chiste de Bill Gates como el windows sabéis que cuando el windows va mal que hacéis arrancáis, apagáis el ordenador y lo volvéis a encender pues esto pasa lo mismo el chiste de Bill Gates es dice el coche me va mal dice pues nada vamos a hacer una cosa apagamos, salimos del coche y volvamos a entrar y ya funciona pues esto es casi lo mismo vamos a abrir proteus lo cerramos, lo abrimos y tal vez funcione bien, bueno pues mirad aquí ya está todo conectado vale ya está la señal en el azul la de diente de sierra y la otra no ha variado nada y aquí ya podemos ver las señales mirad que señales más bonitas salen no sale una señal estrictamente triangular porque veis que aquí se suaviza un poco lo veis pero bueno, vemos las dos señales la de diente de sierra que se ve fantásticamente bien que es la carga y la descarga del condensador y luego la señal de la señal triangular si una señal triangular yo la sigo suavizando pues la puedo convertir en una señal mirad, mirad una cosa si esta señal, la triangular yo le pongo más resistencia me opongo a la resistencia es decir, le pongo yo que se en lugar de 100k le digo que quiero 100k no veis lo que he hecho lo habéis visto y si yo eso le doy más resolución mira, se me queda una señal sinuso ideal un poco a tonta pero no me gusta no me gusta entonces no lo he considerado en el circuito yo os lo pongo aquí porque bueno porque quería que lo vierais el detalle pero pero no bueno, pues ahí ya tenemos una señal en condiciones una señal triangular eran 10k a ver si eran 10k si bien vale una historia que podemos hacer veis que desde aquí yo puedo cambiar la forma vale pues de la misma forma que de aquí puedo yo cambiar la tensión podría hacer también que en lugar de que la tensión viniera aquí y cogieran la tensión de aquí que cogiera la tensión del divisor de tensión mío por ejemplo por ejemplo pero no, es que no me interesa porque yo quiero que cojan la tensión de otra forma pero bueno no me interesa pero bueno para que veáis que se puede hacer vale en lugar de aquí pues coge la tensión del divisor de tensión de aquí pero claro aquí sale la tensión es que ahí sale la tensión sale la tensión pulsante no me interesa mirad hay una cosa que se puede hacer aquí imaginaos que en lugar de 12 voltios pues tengo 6 pues que va a pasar con la señal pues que va a ser más chata más pequeña para todos lo veis como entonces yo lo que hago es cambiando la señal aquí podríamos tener un un lm317 que es lo que yo recomiendo y con un lm317 pues vamos a hacer un lm317 aquí en un momento vale mirad vamos a coger un lm317 que sabéis que es un regulador de tensión un step down bueno no es un step down es un regulador de tensión que lo que hace es variar la tensión con un rango de 1,5 1,25 a 40 sí creo que sí creo eh corregirme lm317 vale 1,5 amperios hay de 100 miliamperios hay de muchos lo ponemos aquí como esto voy a hacer el básico eh o sea no me voy a liar ahora con historias y lo voy a poner aquí aparte mi hermanica no para de mandarme cosas me quiere un montón a ver esto esto lo quito yo lo que he hecho es y tenemos 12 voltios de entrada vamos a poner eh un divisor de tensión como este aquí a ver aquí para copiar esto ahí aquí a ver aquí yo le hago aquí un divisor de tensión vamos a coger un momentito eh a ver esta sería la salida que ya iría directamente aquí aquí la salida regulada ahí y esto dejarme que yo no me acuerdo de todo eh a ver a ver esto se queda aquí y esto va con una resistencia aquí a ver que vea bueno aquí habría unos condensadores un filtro tal vale esto ya lo sabéis me imagino esto va aquí esto también tiene otro condensador aquí todo eso va a masa esto 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 a masa también son unos filtros que tiene esto bien si queréis que algún día os explique los filtros como funcionan pues eso es para no dejar pasar para que no pase no pase es un filtro que la la corriente que vaya que no sea continua pues va a masa vale al revés sería la continua la corriente continua pasa y la continua no vale son filtros precisamente para evitar que pase algún tipo de señal alterna bien y esto esto vamos a ver porque yo no lo sé todo como es lógico ni quiero LM317 a ver que vea la configuración porque lo estaba quiero hacerlo bien bueno tengo el datasheet yo siempre utilizo los datasheet no utilizo wikipedia para nada datasheet pues si lo estaba haciendo bien a ver un momentico y estoy ya con nosotros pero ya pero ya un segundito bueno os lo enseño porque estoy aquí estoy aquí o lo puedo enseñar LM317 cuenta ajustable vamos a coger el circuito esto es una tontería porque le han dado mil vueltas a esto esto no hace falta tanto mirad esto ¿sabéis para qué sirve esto? el diodo este es por si hay una corriente por ejemplo si tenemos alguna bobina algún inductor que sabéis que al igual que los condensadores bueno se operan a la corriente pero también almacenan energía y cuando deja de existir corriente lo que hace es devolver una fuerza contra elélectromotriz en sentido contrario y lo que hace es pues eso cargarse todo lo que todo lo que haya su paso vale entonces estos son diodos que protegen precisamente esas esas corrientes contrarias vale y bueno pues protegen el circuito a ver esto está aquí R1 bien pues lo que yo había hecho ¿no? esto ya va a masa sí ¿no? esto aquí esto aquí y esto va a masa y aquí bueno pues una resistencia vale vamos a poner una resistencia aquí 5K y aquí dicen vamos a poner 5K y 200 200K venga va 200K sí pues vale pues ya está ¿no? ya lo hemos hecho aquí cogemos esto cogemos esto cogemos esto otra de masa mmm a ver aquí que lo ponga aquí esto esto lo dejamos un momento aquí aquí cogemos una resistencia oye que esto lo podría haber evitado y haber terminado ya ¿eh? pero yo era un poco porque lo vierais que esto lo podéis pasar por alto esto lo dejo aquí así estos son dos estos son que feo que queda eso ahí es que esto quedaba ahí el puntito ese esto aquí esto va a masa vamos a bajar esto un poquito así esto lo bajamos un poquito así también y esto pues me conecto a esta masa de aquí ¿vale? bien vamos a ver si esto funciona o revienta ha reventado eh a ver esto a masa chico quítame el F esto va ahí si está bien está bien compañero veis aquí utilizan también una resistencia ahora todo esto es para el tema de de altas o bajas frecuencias dependiendo de con qué se esté trabajando ¿vale? pero bueno eh doscientos si lo que yo he hecho doscientos y cinco cas lo único que la el valor es de esto cinco cas doscientos vale ya si ahora sí a ver y ahora yo vario esto ¿lo veis? vale pues nada acabo de hacerme aquí lo que pasa es que bueno no me mola mucho porque no he hecho yo no he calculado el divisor de tensión de hecho voy a ponerlo como a mí me gusta que sería pues vamos a poner uno diez ahí y doscientos bien bien bueno lo que veis es que sí que podemos con nuestro generador de funciones con el m317 bien calculado no esto que se ha hecho de forma improvisada es un regulador de tensión sin más no introducir un regulador un step up o un step down y tal porque eso va a meter interferencia va a introducir mucho so pena que entre medias tengamos un filtro de choque vale que eso tiene un nombre una serie de filtros para evitar precisamente que metáis armónicos indeseables en el circuito además esto es muy básico un m317 ya habéis visto que tiene dos condensadores y tal yo lo que he hecho es bueno pues para que vosotros lo veáis en el osciloscopio he creado un circuito con un zener porque no tenía un a ver si lo digo un lo tengo que ver ahora un 78 un 7805 un 7803 tenía el 7805 pero no tenía el 7803 y lo hice con un con un diodo zener de 2,7 voltios y bueno pues tengo y además tiene los dos un transistor de paso si queréis también en el futuro saber cómo se hace esto me va a servir muchísimo también ocupa nada es un circuito impreso del tamaño de la palma de mi mano vale y esto lo utilizo yo por ejemplo en combinación con una fuente de estas baratas de móvil bueno de móvil no de estas de 12 voltios 2 amperios limitado a 1 amperio lo utilizo pues para la protoboard para hacer mis pruebas en lugar de coger una fuente laboratorio de tocho pues yo me la llevo al salón o me la llevo donde sea mi protoboard mis cables y hago mis cositas de hecho la fuente limitada de corriente y tal lo haré con la prueba con este con este cacharrito que tengo y de hecho el generador de funciones en lugar de tener un 317 vale lo que veréis es que bueno pues pasa de 12 voltios a 5 y a 3 es lo que hay con ese generador de funciones no puedo variar la frecuencia porque fijaos cuando yo vario la frecuencia por lo que yo os decía arriba queda medio bien pero mira abajo mirad que deforme se quedan las señales lo veis el tiempo que está en on o en off y esta se queda la triangular se queda por completo completamente rota lo veis se destruye por completo la señal al bajar la frecuencia pues también le afecta porque como existe una relación en ese filtro de pasivos con respecto a la frecuencia pues si varía la frecuencia pues las características la característica de la señal pues lógicamente varía vale y bueno pues eso es todo en este vídeo vale os enseñaré bueno posiblemente este vídeo lo enlace ya directamente sea una parte teórica y ya directamente lo que voy a hacer es construir el generador de funciones y que lo veáis en el osciloscopio vale nos vemos ahora nos vemos en el montaje del generador de funciones no en la protoboard sino ya construido en el circuito impreso ya veis que no tiene nada quitando esto quitando esto es un 555 dos condensadores uno de dos resistencias una de un K y otra de 10K uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho condensadores que eso no vale ni nada céntimos y la resistencia que no vale nada esto es un euro y pico vale y tenemos hecho un generador de funciones que funciona con bien, perfecto con cuantos hercios, con 600 y pico esto esta tonta perdió a ver si me lo dice ahora esta es un normal con 691 hercios y bueno no vamos a tener problemas tampoco de que introduzca una señal indeseable y tal en el circuito porque son muy poquitos hercios los que maneja de hecho si tuviéramos un un altavoz si lo conectáramos a un altavoz sabéis que sería una señal audible porque las señales audibles van de de los 20 hercios a los 20 kilohercios y sería una señal audible más aguda que grave vale y bueno pues eso es todo compañeros un fortísimo abrazo vamos a ver si nos vemos ahora mismo en el montaje chao